¡Hermanatra! ¿Tienes cuenta que Mario Bros. tiene un regalo en su mano? ¡Uy! ¡Hermanatra! ¿Para quién será ese regalo? ¡Vamos a preguntarle! ¡Muy buena idea! ¡Vamos a preguntarle al... ¡Mario Bros! ¿Para quién será ese regalo? ¡Mira, hermanatra! ¡Que se lo está dando la princesa! ¡Guau! ¡Oye, hermanatra! ¡Cuenta la leyenda! ¡Que dentro de ese castillo hay un dragón! ¡Uy, sí, hermanatra! ¡Y ahí está la novia del burro de Suez! ¡Eso es verdad, hermanatra! ¡Mira que el dragón se acabó de asomar en ese castillo! ¡Es verdad! ¡Y está botando fuego por su boca! ¡Mira! ¡Flash, flas! ¡M��니! ¡Uy a personas me dicen que te metas al mar! ¡No, me da miedo, no! ¡Ya, Juan, de que hay demasiada agua! ¡Está bien! Si pierdas mil personas me dicen que me metan, yo me meto, mientras tanto no, me tengo aquí Live para parte 2 ¡Y, maratra! ¿Te cuesta la leyenda? ¿Qué entró ese bosque? ¿Se encuentra en la casa del oso Yogi? ¡Cuál ya lo voy a hacer que prepara miel! ¡Sí, hermanatra! ¡Vamos a pedir un poquito del oso Yogi! ¡Oso Yogi! ¡Regálanos miel! ¡Mire, madre, salió! El hijo de Chuki estaba jugando Mica, ¿sí te diste cuenta que alguien se está bajando de esa resbaladera? Sí, yo creo que es el hijo de Chuqui. Uy, no, vamos a decirle que no se baje por ahí porque se puede caer. ¿Por qué cuida tu hijo porque se puede caer? Chuqui, cuida tu hijo porque se puede caer. Mira que no le importa y el niño se cayó. ¿Tú crees que el niño se cayó? Encontramos las espinas hechizadas. Mamá, ¿se dio cuenta de esas espinas inmensas? Pues sí, mi hijita, esas espinas son de la bruja. Uy, no, mamá, vamos a tocarlo para ver si me muerto como bruja como ella. No, pero esas espinas están secas. Mira, mija, que él viene a la bruja por allá. Encontramos la tumba de la bruja. Uy, prima, ¿tí te cuentas que ahí está la tumba de la bruja? Uy, sí, primo, y algo está saliendo de ahí. ¿Cómo no me va a decir? Uy, prima, parece que la tumba de la bruja está abierta. Uy, primo, ¿y si la bruja se escapó? Sí, seguro. ¿Tú crees que la bruja se escapó de su tumba? ¿Qué pasa? Es algo que se me está burlando porque tengo pelo. Espina, no te le ríes a Hall. ¿Me va a decir que no la bruja por pelo? Mejor me voy. ¿Tú crees que a Hall le queda muy bonito su cabello? Ese señor estaba tratando de atrapar algo muy misterioso. ¡Mira ese señor! ¡Está persiguiendo a alguien! ¡Sí, sí, sí! Oiga, señor. ¿Qué le pasa? ¿Qué está haciendo? Estoy tratando de atrapar a este fantasma que se me comió mi comida. Comenta si tú has visto a un fantasma. Nobita está enamorado de Sizuka. ¿Ya se me diste cuenta de que Nobita está bien enamorado? Uy, sí, amiga, el precio es de Sizuka. Uy, es verdad, vamos a decirle que no solo queremos ser su dama de amor. Nobita, es Sizuka queremos ser su dama de amor. Nobita, es Sizuka queremos ser su dama de amor. Pero mira, ¿qué dice que sí podemos serlo? ¿Tú crees que alguien se va a interponer en su amor? Bugs y Lola se separan. ¿Se da cuenta de que esa pareja está discutiendo? O sea, mi hijita, la pareja de Lola, que sé que va a terminar. Ay, no, vamos a decirle que no termine, pobrecita. ¡Pum, nada, termines a Lola! ¡Pum, nada, termines a Lola! ¡Pum, mira, yo ya sé que ya le he terminado! ¿Tú crees que ellos jamás van a volver a ser novios? Encontramos a una chica a luchar contra un perro. ¿Te diste cuenta de que esa chica está luchando con alguien? Sí, amiga, está luchando con el perro para que no se la coma. ¡Pum, pobrecita, puede decirle que no se la coma! ¡No te comes a la chica que no te hace nada! Uy, amiga, demasiado tarde porque ya se la comió. ¿Tú crees que esta historia es real?